Tenemos 569 contagios, 34 defunciones. Si bien hoy tenemos un poco más de contagios, 8 contagios más el día de ayer, la tendencia es hacia la baja. Ustedes pueden observar los laboratorios privados, los laboratorios de hospitales, los laboratorios de nuestras unidades en Cinelas, que ya que hay tres han fallecido. El grupo que más se contagia es el grupo de 25 a 44 años, pero también el grupo de 45 a 59 y el grupo de 19 a 24. El 51% de los pacientes contagiados son del sexo masculino. Los contagios ocorren principalmente en el área monoportana. Los pacientes tienen tratamientos hospitales, 88% de los cánceres. Es muy importante seguir en comunicación con los doctores o doctoras que tienen COVID. Si no tienes un doctor de confianza, llámanos a 61-31-3000-00 o a través de video que os viste, puedes contactarte con algunos de ellos. Hoy tenemos 985 pacientes hospitalizados, el número más bajo en esta tercera urna que tenemos. El 9 de septiembre tuvimos 1.343 y hoy 985. Hoy 249 pacientes conectados a un respirador. Existen 7.882 casos activos, de los cuales 957 son los menores de 28 años. Ayúdenos a donar plasma. Este es el teléfono, 81-73-33-79-37 y WhatsApp, 81-34-56-06-37. Es responsabilidad de todos. Todos debemos de cuidarnos para poder seguir saliendo hacia adelante. Así que, por favor, no bajen la guardia porque existe la posibilidad de que se presente una cuarta ola. Es conveniente observar muy bien lo que les platiqué, cómo se presentó una primera ola, bajamos las medidas, ocurrió una segunda ola, posteriormente nos confiamos la tercera ola y así va a suceder si nos descuidamos. Gracias. Gracias.